Karate en Acción Ok, continuamos en Maturín, finalizando el seminario espectacular de Los Sánchez Sánchez al cuadrado Su impresión es de Sensei, a la gente de Karate en Acción que nos sigue alrededor de Venezuela y el mundo Si, bueno, primero darle las gracias Sensei a usted por este maravilloso programa Por estar día a día con el Karate 2, con nuestra pasión que es este hermoso deporte Y bueno, nada, aquí en Maturín está Monagas pues E impartiendo nuestros conocimientos a esa generación de relevo, a esa generación de euro A esos niños, jóvenes y grandes que quieren estar dentro de una selección Y tener esos tips que nosotros de alguna manera les damos a ellos para que puedan llegar lejos en este deporte Por supuesto, compartiendo todo el conocimiento para que sepan ¿Qué dice el Sensei Ángel Sánchez? Que ya no es soltero Gracias Sensei Tarazona, como siempre está con nosotros Me siento muy contento, siempre en los seminarios que impartimos mi hermana y yo Siempre estamos contentos porque vamos enseñando esas cosas que hemos aprendido con el tiempo Mi hermana y yo No me voy a olvidar de Maturín porque fue muy receptiva la cosa, muy amena la clase Los muchachos entendieron bien, gracias a Dios Y me voy con el corazón grandote Por supuesto, agradecido de los organizadores Sensei Tenny Bae, la senpai Ana... se me olvidó el apellido De ayer le decimos Martín Mendoza Mendoza Qué raridad Por cierto, gracias al camarógrafo asistente, el fan número uno de Karate en Acción, Eduardo Que es hoy camarógrafo designado Palabra de despedidas, muchísimas gracias Bueno, nada, espero que hayan aprendido muchísimo de este seminario Espero que a la gente le haya gustado Gracias al Sensei por grabar un poco de esta clase tan especial que le di a toda esta gente de Monaga Gracias a los organizadores Y bueno, muchísimo éxito en su programa Sensei Os Os Karate en Acción